Prisionera de tu amor de tantas dudas Prisionera de tu piel de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Como el sol caliente, mi cuerpo se enciende Y se para el tiempo en cada momento que puedo verte Me tiraría todo porque te quedaras Cuando no te tengo sin tu calor yo me siento helada Y eres mi delirio, eres mi condena Vivo sentenciada a ser tu amante, tu prisionera Prisionera de tu amor de tantas dudas Prisionera de tu piel de tus locuras Prisionera por querer besar tus labios Prisionera voluntaria de este engaño Prisionera de tantas dudas De tus locuras Prisionera de tu amor de tantas dudas Tiene derecho a permanecer en silencio Todo lo que diga puede ser usado en su contra Tiene derecho a un abogado que la asesore Y si no cuenta con uno el estado se lo proporcionará Tiene derecho a hacer una llamada telefónica Llévesela Señor Moncada Lamento mucho todo esto Sé que usted está pasando por un momento muy difícil Pero tiene que acompañarme Usted tiene que declarar No tengo nada que decir Ella es la asesina de mi hermano Y eso está muy claro ante las autoridades Es una prisionera que se escapó Sí, eso lo sabemos Pero necesitamos saber también Cómo fue que llegó hasta aquí Y cómo hizo para engañarlos Tranquilo Daniel Fui yo quien les avisó a las autoridades Parece que estaba tan nerviosa Pensé que a ella le podía hacer daño a ti A Rosalía Que son mi familia O que pensé que fue lo mejor Oficial, si quiere yo lo puedo acompañar a la estación Mi cuñado está muy alterado No te preocupes, Llu Aquel que fue burlado Como un imbécil fui yo Yo mismo voy a acabar con todo esto Entonces acompáñeme, por favor Daniel Yo sé que esto debe ser muy doloroso para ti Pero Pero no me quedaba otra opción Lo tuve que hacer Y si está bien No te preocupes Yo me voy a quedar con Rosalía Pobrecita Va a sufrir mucho cuando se entere de lo que pasó Preferiría que no se enterara Quiero que esto le haga más daño Tranquilo Yo voy a hacer mi mayor esfuerzo Para disimular mi ansiedad Y mis nervios Me tranquilo Gracias Lupe Es Inocente Lulu Es La Asesina Rosalía Rosalía Te tengo excelentes noticias La policía se acaba de llevar de esta casa A Guadalupe Santos Sí Tu nueva nuera Es la misma Guadalupe que se escapó de la cárcel La asesina de Ernesto Ay no me mires así vieja Esa es la verdad que a todos les interesa saber Y no podía pasar en el momento más oportuno Mira ¿Quién lo iba a pensar? ¿Esa mujer pudriéndose en la cárcel? Daniel triste y despechado Y solito para mí Yo lo siento vieja Pero tu hijito Y toda tu fortuna Van a ser completamente para mí ¿Qué te parece? Yes Para mí Para Lulú Para Lulú Y solamente para Lulú No me diste ninguna oportunidad No creíste en mí ¿Por qué mi amor? Tengo que arreglar muy bien este lugar Porque seguramente cuando Daniel regrese Querrá venir a visitarte Y él tiene que pensar que te trato con una reina ¿Y tú cómo estás? A ver, mírame Sí, estás limpia Bueno, muévete Porque no quiero que en esta cama Haya una sola arruga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Rosalía? ¿Pero qué está pasando contigo, maldita vieja? ¿Pensabas traicionarme, maldita perra? Debí haber terminado contigo cuando pude Eres un peso que muy pronto me voy a quitar de encima Ya, está bien Está bien, quizás lo hiciste sin querer Mira A ver ¡Tarán! Mira ¿Ya ves? Así uno termina con todo Muy simple ¿Sabes qué, Rosalía? Aunque tú no me creas Había llegado a quererte Hasta te consideraba como una madre ¿Y sabes qué? Puedo dejarte vivir Pero tienes que colaborar Tienes que ayudarte, querida ¿Ves, Rosalía? ¿Por qué me haces hacer cosas que a mí tampoco me gustan? ¿Habes necesario que me vaya? Sí, es necesario que usted fuera de aquí por algún tiempo Porque Lulu sabe que tú te escapaste de la cárcel con Guadalupe Hay que estar prevenidos ¿Crees que esa mujer me vaya a denunciar? Esa mujer es capaz de cualquier cosa Pero va a ser por poco tiempo, Nacha Y vas a estar en el orfanato Ahí nadie te va a encontrar Porque nadie sabe que existe Solo yo ¿Y tú? ¿Qué va a pasar contigo? A mí no me va a pasar nada, mi amor Yo he vuelto a renacer después de conocerte Rodolfo, tengo un mal presentimiento Tengo miedo por ti Por mí, por Guadalupe Debe estar deshazada Tengo que ayudarla Tengo que prevenirla No, ya es un poco tarde, Nacha Lulu no pierde tiempo Es muy probable que a esta hora Ya la hayan detenido No, no me digas, ¿eh? Pobre loquita Rodolfo, no debes dejar que la encierre Tú no sabes lo que es ese maldito infierno Ella no se lo merece No es justo Si es inocente, Rodolfo Yo sé Ayúdala Yo sé que estás angustiada, mi amor Pero vas a tener que ser fuerte Y resistir por algún tiempo Pero yo te garantizo Que voy a hacer todo lo que pueda Por ayudarla Tiene que ser ahora, Rodolfo Solamente te tiene ti Y a mí que soy su amiga Ahorita no podemos hacer nada, mi amor En este momento Solo su familia puede ayudarla Solamente su familia Señora, déjame que la ayude Porque luego si se cae Me van a echar la culpa a mí, pues Ya, déjame No me trates como un inútil Estaré ciega Pero no soy ninguna inválida No, pues si fuera inválida Imagínese Yo renuncio, señora Digo, no es por mal Pero es que estoy bien dificultosa Espéreme, señora Mira, 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 don Pancho y la niña Toma Mi amor, qué bueno que llegaste Mona Lisa, retírate, por favor Milagros, yo necesito Hija, ¿estás por ahí? Estoy harta de estar en mi cuarto Estoy desesperada Nada más lo único que hago Es estarlos esperando a ustedes dos Hija, llévame a la sala, por favor Sí, sí, mano ¿Cuántos escalones faltan? Qué bueno que estamos los tres Porque les quiero pedir algo Milagros, yo necesito Quiero que nos vayamos mañana mismo de viaje ¿De viaje? Sí, sí, mi amor Nos iremos los tres muy lejos Muy lejos de aquí Milagros, no podemos irnos No necesitamos reservaciones ni nada, Pancho Porque miren, nos vamos al aeropuerto Compramos los boletos Y salimos en el primer avión que vaya a Europa Milagros, tenemos un problema antes que resolver Hemos pasado por muchas tragedias, mi amor Yo estoy ciega Libertad estuvo a punto de morir Y tú has tenido tus problemitas Yo creo que necesitamos salir mañana mismo de aquí los tres solos No nos podemos ir Tenemos que recobrar la paz, mi amor Tenemos que ser la misma familia feliz y unida que éramos Por eso sí nos vamos a ir de viaje Pero no puede ser mañana Entonces hoy Milagros Escúchame, escúchame Patricia se perdió No la encontramos ¿Está bien? Está siendo atendida en ese centro médico, Pancho Mamá, se escapó Se escapó y no podemos encontrarla Esa mala agradecida Papi y yo salimos a dar una vuelta para ver si la veíamos Pero no, no la encontramos, mamá Necesito hablar a la policía No, no, a la policía no, Pancho ¿Qué te pasa? Necesitamos hablarle a la policía Para ayudarla a encontrar a Patricia Mi amor Tú me prometiste que nos íbamos a ir de viaje Tú me lo prometiste Y nos vamos a ir de viaje Pero no nos podemos ir hasta no encontrar a mi sobrina ¿Me entiendes? No ¿Me entiendes? ¿Pero cómo así? ¿Usted todavía está durmiendo? No, 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 no Vea, póngase esto Que con esto le van a llover, clientes Para que me pague todo lo que me debe la habitación Y lo que se ha consumido Apúrele ¿Clientes? Pues claro, mamita Clientes Es que usted todavía está muy lindita Usted todavía es mercancía fresca Así que apúrele, vístaseme Que le voy a presentar unos clientes allá abajo Apúrele, pues Yo sabía que la tenía guardada en alguna parte Lucho Qué saludable te ves Con tanto ejercicio que estás haciendo Y esa ropa que estás usando Te ves guapísimo Oye, ¿de verdad te parece? Pero claro que sí Si te viera a esa muchacha que tanto te gusta Se enamoraría de ti Pero así Inmediatamente Bueno, pero esta vez no voy a verla a ella Porque voy a ir a una cena de negocios Otila y muy importante Entonces debes usar la corbata Bueno, esta no te va Pero todos los hombres de negocios usan corbata No, no, no Yo no soy un hombre de negocios que use corbata Además que la cena que voy no es tan formal Voy a reunirme con una productora Que puede ser que lance mi disco al mercado y todo Ay Lucho Vas a ser famoso Vas a firmar muchos autógrafos Vas a dar muchas entrevistas Muchos conciertos Bueno, yo voy a dar la primera entrevista a los periódicos Contándole que tú empezaste en mi local No vas a cambiar conmigo, ¿no? Cuando seas rico y muy famoso ¿Famoso? Bueno, no sé Eso depende de lo que pase en esta cena, Otilia Porque esta mujer se llama Sandy Kaplan Es una productora muy importante Y si a ella le gusta mi disco Y si lo aprueba, bueno, muchas cosas pueden cambiar, ¿no? Ay, ¿y si no le gusta? Bueno, pues si no le gusta Digamos que la música se acabó para mí, Otilia No Porque Sandy Kaplan es Es la mujer que abre y cierra las puertas en este mercado Es la que toma las decisiones Es la que se impone Es la que decide O sea, sin su apoyo sería imposible tener éxito, Otilia Imposible ¿Qué te pareció, Sandy? Falta ajustar algunos detalles en la música Pero de todas maneras quiero que mi gente lo escuche ¿Por qué no haces una copia para producción Y otra para Felipe en distribución? Claro Mañana mismo las tendrán Pero... ¿Qué te pareció el trabajo del muchacho? También hazme una copia para mí Y mañana me la mandas a primera hora a mi oficina, por favor ¿Y qué le decimos a Lucho si llama? Yo misma voy a hablar con él Esta noche iremos a cenar y le diré lo que pienso Buenas noches Buenas noches ¿Le habrá gustado el disco? Claro que sí Sandy no perderá el tiempo cenando con un músico que no le interese a ella Lucho la pegó Lo que le espera a Lucho es fama y fortuna Que te lo digo yo Dice la partida Esta es, esta es, esta es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué horrible le quedó esa manita! Ay, sí Yo cuando la encontré así casi me desmayo ¿Pero cómo puedo pasarle eso? Si ni siquiera se mueve Eso mismo me pregunto yo, Carmela Creo que debe haber sido con la silla de ruedas Me da un pesar verla así Pobrecita ¿Será que quiere comer algo? ¿Comida? Ay, no Pobre El dolor debe ser insoportable Ella está demasiado nerviosa Yo creo que mejor le voy a dar una pastilla Que le recomendó el médico para que duerma Si quiere le traigo el agua para el calmante, señora ¿Se le debe ofrecer algo más? No, así está bien Bueno Esto ya está Eso debió doler, ¿no, perra? Eso es para que aprendas Que a Lulú Nadie la traiciona Y como no confío en ti Me aseguré que no lo vuelvas a hacer Y para que no digas que soy una mala Porque no te doy de comer Y te hago esas maldades Te voy a poner a dormir Y te aseguro que no vas a sentir nada Y tal vez Mientras estás dormidita Te mueras Maldita vieja Tienes que odiar mucho a esa gente Para haberte arriesgado tanto, Guadalupe Otra en tu lugar hubiera escapado de la cárcel Y se hubiera ido lejos Muy lejos Pero tú buscaste a esa familia Enamoraste al hermano de tu víctima Y lograste casarte con él ¿Qué es lo que pretendías? Matarlo a él también Será mejor que colabores con esta investigación, Guadalupe Aquí tengo la declaración que quiero que firmes Si lo haces Te evitarás problemas, Karen Está bien ¿Aceptas que te llamas Guadalupe Santos? Sí ¿Aceptas que te escapaste de una cárcel en México Y cruzaste la frontera con los Estados Unidos ilegalmente? Sí ¿Aceptas que utilizaste una identidad falsa para permanecer en este país? Sí ¿Entiende, Guadalupe, que tendrás que responder por esto? ¿Por entrar ilegalmente? ¿Y por suplantación de identidad? No sé Bien Entonces debo informarte que nos estamos comunicando con las autoridades mexicanas Y que lo más probable es que seas deportada a México Donde serás arrestada Para que termines de cumplir tu condena ¿Y la otra? ¿Dónde está la otra mujer? Ignacia Vergara Nacha Tú sabes dónde está Tú sabes dónde se esconde tu compañera Nacha Yo no tengo ninguna compañera Si colaboras yo te puedo conseguir un mejor trato No me interesa ningún trato Haga lo que tenga que hacer y déjeme en paz Esa es la declaración Por favor, firma La verdad es que no te esconde tu compañera 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 Y luego vendremos por ti para hacer el ingreso y el registro. ¿Por qué no desapareciste? ¿Por qué buscaste a la familia de tu víctima? ¿Por qué Guadalupe? Señor Moncada, gracias por esperar. Agradezco mucho su paciencia. Venga, por favor, siéntese. Ella lo admitió todo. Aquí tengo su declaración firmada. Usted nunca sospechó nada. No. Ella era una mujer maravillosa. Dulce. Comprensiva. No podía imaginar que ella fuera capaz de hacer algo así. Y ella nunca le habló de su pasado, de dónde venía, cómo había sido su vida. No le dijo nunca nada. No. Nunca hablamos de lo que había sido nuestras vidas antes de conocernos. Y se casó con una mujer que prácticamente era una desconocida. Usted no sintió curiosidad, por saber. Discúlpeme, yo no vine a hablar de eso. Yo solo vine a formalizar la denuncia, así que dígame dónde firmo para ir. Muy bien. Firme aquí, por favor. ¿Puesto? ¿No quiere verla? Yo puedo dejarlo hablar con ella antes de que la traslade. Hola, hijo. ¿Cómo andas? ¿En mi auto? ¿Estás ciego o qué? ¿Pero qué pasa, Ronnie? Solamente quiero saludarte. Estuve un rato en la casa, luego me iba a ir y te vi y quería hablar contigo. Eso es todo. Ok, ok, ok. Ya. Lo hiciste, ¿no? Ahora, por favor, puedes mover tu auto que necesito ir a mi casa. Mira, he venido a visitarlos. Pero claro, como siempre, tu mamá no está. Está trabajando. Siempre el trabajo primero. Los dos tienen sus prioridades. Mi mamá al menos lo hace por trabajo. ¿Pero cuáles son tus prioridades, papá? Ah, ya, no me digas. ¿Tus otras mujeres? ¿Tus viajes de placer? ¿Sabes cuánto tiempo hacía que no te veía? ¿Que no sabía nada de ti? Seis meses. No seas injusto conmigo, Ronnie. Yo me preocupo por ti. Sí. Te preocupas tanto que... Que ni siquiera sabes todo lo que me ha ocurrido últimamente. Pero no te preocupes. Olvídalo, porque... Se trata de Ronnie, así que... Nada tiene importancia. ¿Y eso? Tienes la cara golpeada. No fue nada. Espera, Ronnie. Espera. ¿Fue una pelea? Espero que el otro haya llevado lo suyo. Un hijo mío tiene que saber poner en su lugar al que trata de molestarlo. ¿Sabes qué? No me importa lo que digas. Después de tanto tiempo desaparecido, ¿tú me vas a decir ahora que te importa? ¿Que te importa dónde ando? ¿Que te preocupa lo que hago? No me digas eso, Ronnie. Yo soy tu padre. Así tu madre y yo estemos separados. Si me importas. ¿Sabes qué? No me importa lo que digas. Después de todo... Yo no tengo padre. No me hables así. ¿Por qué? ¿Por qué no te puedo hablar así? ¿Me vas a golpear? ¿Me vas a golpear como siempre lo hacías? ¿Ah? ¡Anda, golpeame! Es la verdad. Duele, ¿verdad? Esa verdad duele, pero esa es mi verdad. Yo no tengo padre. Yo lo único que tengo y he tenido siempre es a mi mamá. Y así va a seguir siendo. Siempre. ¡Me puedes mover tu carro ahora! ¡Puedes hacerlo! ¿Has visto a un muchacho que se llama Lucho? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sandy. Yo soy Lucho. Un placer. ¿Cómo está? Muy bien. Estoy muy cansada. Tengo muchísima hambre. Vengo precisamente del estudio. ¿Y escuchó mi disco? Por supuesto. Bueno, ¿y qué le pareció? David, ven por favor. Ordena la misma mesa de siempre y una botella de champaña, ¿sí? Oye, pero no me hagas sentir más vieja de lo que soy. ¡Tú te ame! Mira, tengo algo muy importante que decirte. Tú y yo vamos a hacer mucho dinero, Lucho. Muchísimo dinero. Tengo mi niña. Gracias. ¿Dónde puede estar mi prima? ¿Por qué se está tu otra sanatoria? Ay, esa vagabunda de veras. No le digas así, Mona Lisa, es mi prima. ¿Eh? Ay, niña, perdón. Es que yo estaba hablando acá con la charlote, con la mala de la hija del dolor. Este, pero, ay, ¿qué me estabas diciendo? No, es que no sé por qué. Patty se fue de la clínica. Ay, niña libre. Usted ya conoce a su prima Patty, ¿no? Yo ya me la solía. ¿Qué se va a pasar tarde o temprano? Y aparte, pues, ay, la niña Patty no puede estar encerrada en ningún lugar, pues. Usted ya sabe. Que así es. Pero, ¿por qué no me llamó? Me hubiera pedido ayuda a mí. ¿Y cómo, niña? ¿Con todo lo que ha pasado en esta casa? ¿Y luego está con su accidente? No, pues, ¿cómo le iba a ayudar? Cierto, tienes razón. Pero, ¿dónde estará? ¿Con quién? Puedo ver, pa' niña. Atención, boletín de última hora. La peligrosa criminal Guadalupe Santos, evadida hace poco tiempo de una prisión mexicana, fue capturada hace unos minutos en los predios de la prestigiosa familia Moncada. Más detalles en nuestra próxima edición. Más detalles en nuestra casa. 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 Y malos. A ver, dese la manito ahí, así. ¿Estás triste? Sí. ¿Por qué? Estoy triste porque yo tengo una amiguita, que se llama Guadalupe, que tiene un problema ahorita, y yo no puedo ayudarla. Por eso. Por eso quiero que se quieran mucho. Y en nuestra edición nocturna. Una prisionera evadida de una cárcel mexicana. Fue capturada hoy en Miami. La ampliación sobre la captura de la peligrosa criminal Guadalupe Santos. Y más noticias en unos minutos. Ay, Guadalupe. ¿Qué te estás haciendo? Yo no puedo quedarme aquí sin hacer nada. Hubo una vez, una mujer, que aprendió de la vida antes de ser mujer. Hubo una vez, esa mujer, que en una noche su inocencia fue robada sin querer. Hubo una vez, una mujer, que sabía de tristeza, mas no conoció el amor. Hubo una vez, una mujer, prisionera solitaria en la cárcel del dolor. Hubo una vez, una mujer, que se dice que fue. Conoció de tristeza, sin perder la fe. Se dice de fea, que tuvo un amor. Ya estamos preparando tu traslado a un retén, mientras se formaliza tu extradición a México. ¿Quieres algo? ¿Un café, agua, una suda? Como quieras. No, 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 no. Nunca imaginé que podría pasar esto. ¿Por qué lo hiciste? No me refiero al asesinato de mi hermano, que fue lo suficientemente cruel. Asesinaste todo lo que había dentro de mí. Te amé como nunca he amado a nadie. Te cumplí mi promesa de amor. Te protegí. Te defendí de todo y de todos cuando nadie creía en ti. Me entregué a ti como un niño. Sin límites. Me entregué a ti. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué? El juez que me continuó 30 años de prisión no fue tan cruel como lo ha sido tú conmigo. No tengo nada que decirte, Daniel. Porque igual no me vas a creer. Es cierto. Ya no te voy a creer. Voy a borrar cada segundo. Cada instante que he vivido contigo. Siempre odio a Guadalupe Santos. No tengo muchos motivos para seguirla odiando. Para odiarla mucho más. Me mataste a los dos, Guadalupe. Mi hermano. Déjame. Que la vida te lo cubre. Dani. ¿Iba a decirte qué? Vamos a tener un bebé. ¿Qué? La vida te lo cubre. Ay, Diosito Santo Si yo lo sabía, niña Yo sabía que era la misma Guadalupe Desde primera que llegó, pues No, eso no puede ser, molaliza Pero esta historia no termina aquí Al parecer la criminal Guadalupe Santos Asesinó al hermano Desde ahora, ese foco e industrial Nadie nunca ha dado Las causas por las cuales la asesina Pertenece a la familia de la víctima Todavía no están claras Por eso seguiremos investigando Adelante ustedes, muy buenas noches Tiene que haber una equivocación Mi tía Guadalupe asesinó al hermano de Daniel No entiendo No entiendo Ay, niña, ¿no le digo? Y tan buena gente que sabía la Lupita, pues Ay, no, es que yo no creo que sea una asesina Yo estoy segura que no es ella, pues Ay, ya ve Tanto que me critican mis telenovelas Que esto que el otro Y ahí es donde uno se cultiva Ahí mismo De todas las cochinadas que pasan en este mundo, pues No, si le digo La vida real es peor que el hija del dolor Esto no puede ser Asesinó al hermano de Daniel Y después se casó con Daniel No, no entiendo Quiero que limpies a fondo Quiero que laves esta casa con agua y querosene Quiero que salga toda la basura que entró a esta casa con esa mujer Y ahora en adelante esta casa va a ser otra Como usted ordene, señora Lulú Pero yo... ¿Pero qué, Carmela? Haz lo que te estoy pidiendo Vamos, ya Sí, señora Con permiso Deberías haber visto la cara de Guadalupe Cuando la policía vino a esta casa y se la llevó Se le acabó toda la prepotencia Parecía lo que es Una miserable campesina Y Daniel la miraba con un odio Como si no creyera lo que estaba pasando Y supongo que tú lo disfrutaste más que nadie, ¿no? Imagino que te debe haber costado algún trabajo Fingir frente a Daniel Que te preocupaba el hecho, ¿no? Sin mostrar tus garras ¿A qué viene ese tonito irónico, Rodolfo? No me vas a decir que te preocupa Guadalupe Ah, sí, claro Esta situación debe recordarte a su cómplice A tu adorable noviecita, Nacha Que también está en peligro A menos que yo me calle, claro Claro Supongo que Rosalía está en su habitación Voy a hablar con ella Deja a la vieja en paz Es mía, Rodolfo Solamente mía Y no te voy a aceptar condiciones O tu noviecita va a ir a dar a la cárcel Lulú Tú no estás en condiciones de hacerme amenazas ¿Ah, no? ¿Quieres probar? No me retes, Rodolfo Desde que te juntaste con esa condenada mujer No has hecho más que presionarme Y ya me cansé Te juro que la meto a la cárcel Llama a la policía y ya Así es que anda volviendo a ser El abogado dócil que fingiste ser Durante tantos años Y lárgate de esta casa Llámala Llama ahora mismo a la policía ¡Hazlo, perra! Y yo les voy a decir Que la mujer que se llevaron de esta casa Es la mujer equivocada Porque aquí la única asesina eres tú No te van a creer ¡Ya! ¡Guerro que se lo cocen! ¡Toda la justicia ha caído sobre ella! ¡No sería tu palabra contra el maldito mío! ¿Qué? Mi palabra contra la tuya Pero mi palabra Va a ir acompañada de pruebas ¿Ah? ¿Qué pruebas? ¿Qué pruebas puedes tener tu maldito bastardo? ¿Eh? ¿Tú creías que yo iba a confiar en ti, basura? Suéltame, que me estás haciendo Yo no tengo suficientes pruebas Para demostrar que quien mató a Ardesto Fuiste tú Así que deja ya de amenazarme Con hacerle daño a Nacha Porque te juro Que la que se pudre en la cárcel Eres tú Y no Guadalupe Y no creas que a mí se me olvidó Que fuiste tú Quien mandaste a matarme ¿Ah? Así que sería bueno que a ti no se te olvidara Que estás viva porque a mí Me da la gana Tú solo eres un pedacito Una parte ínfima Del castigo que debe sufrir esta familia Y estás viva Porque yo quiero Pero puede cambiar tu suerte, Lulú Te puede pasar exactamente lo mismo Que le pasó a tu amiguito Ismael No es verdad Tú no tienes pruebas ¿Qué pruebas puedes tener? Solo recuerda que tú Trabajas para mí Por lo tanto Tú eres responsable De responderme por la vida de la vieja Y la quiero viva Hazle lo que te dé la gana Pero la quiero viva ¿Lo tienes claro? Viva Ahora voy a conversar con ella Tú no tienes pruebas Y si las tienes No vas a vivir lo suficiente Para mostrarlas Ese es su trabajo precisamente Para eso existe la policía Para encontrar personas desaparecidas Como en este caso Mi sobrina Y regresarlas a sus casas Patricia Salvatier Y no es ninguna delincuente Claro que es una delincuente Y tú lo sabes muy bien Una trucadicta Sí, sí Se escapó del centro de rehabilitación Y no hemos sabido nada de ella Ni una llamada por teléfono Ni una nota Nada Parecerá Cuando necesite dinero No te preocupes Sí Le voy a agradecer Que me mantenga informado Ok Sí, gracias Y bueno, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué? ¿No te importa lo que le pueda suceder a Patricia? Hablas de ella Como si fuera una santa, Pancho Como si nunca hubiera roto un plato Y sabes muy bien La clase de sinvergüenza En la que se convirtió Ella es mi sobrina Tú y yo la criamos como a otra hija Y mira Mira cómo nos pagó Metiendo drogas a esta casa Y tratando de arrastrar con ella libertad No Yo nunca le voy a perdonar eso a Patricia Esa niña Esa niña Es una mala agradecida Una mentirosa Es basura, Pancho, basura Ya basta Te advierto, Pancho Cuando la encuentre Cuando por fin Patricia aparezca No quiero por ningún motivo Que la traigas a mi casa Yo no quiero tener nada que ver con delincuentes Mamá, papá Acaba de pasar la noticia por la televisión ¿Qué noticia? Eres Guadalupa, mamá La policía descubrió que ella mató a un hombre ¿Cómo? Mató a un hombre Mató al hermano de Daniel Sí Mató al hermano de Daniel Tendrás que estar aquí hasta que venga la unidad que te lleva al centro de reclusión Pensé que me iban a enviar inmediatamente a México Sí vas a ser deportada Pero para eso habrá tiempo después Por ahora te vamos a llevar a un lugar de más seguridad Fuiste acusada de un asesinato en primer grado Soy inocente Soy inocente Joven Por favor, píselo No, vamos más rápido Dios Dios Ayúdame a encontrar a Lupita Apúrese Daniel no es como ese Daniel es asente Es bueno Y me quiere, Nacha Los dos nos queremos Y estoy segura que algún día Nos vamos a encontrar de nuevo Y vamos a estar juntos para siempre Yo seré suya para siempre Lo primero que quiero hacer cuando lleguemos Es buscar a mi hermana y amiga Sí, claro, Lupita Pero hay que esperar Esta gente nos está ayudando Y si nos vamos a esa finca van a tener problemas Y seguramente nosotros también Así que... Déjame esa cara Vamos a hacer todo lo posible por un plato ¿Cómo será cuando la ve? ¿Cómo será tocarla? ¿Oír su voz? ¿Oírle decir? Mamá Paciencia, manita Dicen que la gente viene a los Estados Unidos a realizar sus sueños Tu sueño está cada minuto más cerca Se llama libertad Si estás a punto de lograrlo Lupe, amiga Yo nunca te voy a dejar sola Nunca ¿Una asesina? ¿Guadalupe una asesina? Sí, eso fue lo que dijeron en las noticias Que ella había estado presa por Por haber asesinado a un hombre Y ese hombre la asustó a ser hermanos de Daniel Y yo no entiendo Yo no entiendo, papá Yo no entiendo cómo ella Debe haber matado a ese hombre Y después casarse con Daniel No entiendo Yo tampoco lo entiendo, hija Debe haber una equivocación No, no, no hay ni Mira, yo lo sabía Mi mamá y yo lo sabíamos Pero... Cállate, por favor ¿Tú qué sabías, Milagros? Yo, yo, yo no sé nada ¿Tú no sabes nada? Mamá, está bien Cuéntale Todo el mundo lo sabe Ya salió el renortista Por favor, basta, libertad Te dije que te calles Ustedes dos lo sabían Y me lo ocultaron ¿Cómo pudiste hacerlo, Milagros? ¿Eh? ¿Cómo pudiste engañarme de nuevo? ¿Otra vez me engañaste? ¿Eh? ¿Tú sabías que ella era una asesina Y me lo ocultaste? ¡Papi! ¿Eh? ¡Papi, déjala! ¿Eres una mentirosa? Eres, eres... ¡Déjala! No puedo creer que esto esté sucediendo Ustedes dos sabían Sabían que ella era una asesina Y me lo ocultaron Ya no estás junto a mí No lo puedo entender ¿Qué fue lo que pasó, mi amor? Que fue lo que falló Y ahora solo es cierto Este dolor El recuerdo de tu piel Que ha quedado en el ayer Ya no estás junto a mí Ya no estás junto a mí Solo esta soledad ¿Cómo es que tanto amor se desvanece? No lo sé Quisiera recorrerte muy despacio Soy esclavo de tu piel Y mi corazón se hace pedazos Muero por tenerte Me extraño y no lo puedo evitar Me muero porque estás ausente Y no encuentro la forma de poder burlar a esta soledad Y no sé dónde estarás Y no sé si volverás Muero por tenerte Muero por besarte otra vez Es que no es suficiente El tiempo que juntos pasamos Llego a perderte, amor Y no sé dónde estarás Ya no sé si volverás Así que este es el lugar en donde vives Bueno, yo le dije que no era la gran cosa Pero usted insistió en entrar Y bueno, sí, sí Esta es mi casa A mí me gusta conocer a las personas detrás del talento Eso habla más que las palabras Y este sitio es igual a ti Quiero decir Tiene tu sello Tu personalidad Bueno, hay cosas mías Pero la mayoría de las cosas son de Otilia La dueña del bar Que es la persona que me dejó vivir aquí ¿Y tu familia? No, no Mi familia no está en este país O bueno, sí Mi abuela sí vive acá Pero ella vive en la casa donde trabaja Y bueno, yo también de vez en cuando Voy a ir a hacer unos trabajos allí Y de ahí fue donde saqué el dinero Para hacer el demo que le presenté Has de haber trabajado muy duro, supongo Sí, sí, muy duro Hasta en alguna oportunidad canté en este bar ¿En este lugar? Con todo y mariachi Pero bueno, de ahí sacaba un dinerito extra Y lo tuve que dejar Porque entre los estudios Y los trabajos Y el tiempo que tenía que dedicarle a mi música Bueno, no No me alcanzaba el tiempo Bueno, y sin embargo, Otilia Gracias a Dios me dejó seguir viviendo en este cuarto Debe tenerte mucho aprecio Sí, sí, Otilia es Es como una hermana mayor Y neta que le debo muchísimo ¿Sabes? Te imaginaba diferente ¿Y cómo? ¿Cómo diferente? Sí, diferente La mayoría de los muchachos de tu edad Tienen una manera distinta de ver las cosas No me quejo En esta batalla de la vida Me ha tocado duro Pero bueno, gracias a Dios Me alcanza para mandarle un dinerito extra a mi gente Por eso eres diferente Porque piensas primero en tu familia Antes que en ti mismo Eres maravilloso Y muy sentimental Eso se nota en tu música, Lucho ¿De verdad? ¿Y eso no es bueno? Por supuesto que es bueno La única cosa que tenemos los seres humanos en común Son los sentimientos Si logras llegar al corazón de las personas Vas a tener el éxito asegurado Si usted no dice eso Debe ser así, ¿no? Tu vida va a cambiar, Lucho A partir de hoy Todo va a ser diferente Tu nombre se empezará a oír por todas partes Por supuesto, también tu música Yo me voy a encargar de tu carrera Y de tu vida Vas a llegar muy lejos, Lucho Confíenme ¿Quién es? Ah, eres tú, mamá Pensé que era mi papá Tú sabes muy bien que yo no me la llevo bien con él No, 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 no Enciendas la luz, mamá No, no, no Por si está mejor Pero hijo, ¿qué fue lo que te pasó? Nada, mamá, nada No tiene importancia Te volviste a pelear, ¿verdad? Bueno, pero es que no puedes seguir viviendo así, Ronnie Ya te dije, mamá No tiene importancia No te preocupes Claro que me preocupo Salí de viaje por varias semanas Y cuando regresé tenías golpes por todo el cuerpo Y nunca supe qué fue lo que te pasó Ah, saliste de viaje Entonces, olvídate de eso mejor Hijo, deberías de ser más disciplinado con tu vida Hay muchachos que tienen que trabajar muy duro para salir adelante Y en cambio tú tienes todo lo que quieres Solo que te tienes que esforzar un poquito más Ya, mamá, ya, por favor, ya No quiero escucharte más ¿Cuántas veces me ha dicho lo mismo? ¿Cuántas veces? ¿Un millón? ¿Dos millones? Ronnie, por favor Está bien, mamá, está bien Mamá, no quiero, no quiero hablar de mí Quizás Quizás en otro momento, Ronnie Porque es mejor... A ver, ven conmigo Háblame de ti ¿Cómo te fue hoy, mamá? Ay, me fue maravillosamente, hijo Conocí a un nuevo talento Justamente es un muchacho que ha tenido que trabajar mucho para salir adelante Deberías de conocerlo, ¿eh? El cante compone Me gusta mucho lo que hace Estoy segura de que va a ser un gran éxito Por favor, papá, no te pongas así Yo no sabía que Guadalupe había matado al hermano de Daniel, te lo juro Tú sabías que había asesinado a un hombre Y no me lo dijiste Perdóname Por favor, perdóname, papi Yo quería decírtelo todo, papá Yo quería Pero mi mamá me pidió que no te dijera nada Y la quería respetar, eso es todo Por favor, no me hagas sentir mal Pero es que... ¿Qué creen ustedes que soy yo para ustedes, hombre? ¿Un títere? O sea, un hombre que lo único que hace es traer dinero a esta casa Para que ustedes vivan con lujos y nada más Tú sabes que no es así, papá Mira, yo lo único que sé Es que tú me mentiste Me engañaste Es la primera vez que me miras a los ojos Y me ocultas algo tan grave como lo de Guadalupe Yo no te eduqué así Digo, yo no soy el padre perfecto, libertad Pero... Pero yo... Yo he sido contigo Amoroso, cariñoso Te he dado mi tiempo Yo creía que lo que existía entre nosotros Era una... Una total confianza Y ahora me doy cuenta que he estado engañado todo este tiempo No, papá No digas eso, por favor Yo quería decirte todo, papá Pero mi mamá me dijo Que si yo te decía lo que sabía de Guadalupe Entonces tú Te ibas a disgustar con ella Y te ibas a divorciar Y yo sé que últimamente tú y mamá Han tenido muchos problemas Y yo no quería que ustedes se pelearan Eso es todo Pues sí, pero... Pero los problemas que yo tengo con tu madre Son precisamente De ella y de mí De nadie más Tú no tienes nada que ver en esto Te entiendo Entiendo, papá, pero... Créeme Créeme, papá Yo quería decírtelo ¿Por qué crees que yo traté de impedir esa boda? Libertad, hija Pero... Pero no pude No pude tener esa boda Sabes Yo necesito hablar con Daniel Daniel es mi mejor amigo Y necesito verlo ahora Él debe de estar viviendo momentos Momentos muy malos No No, no es posible ¿Tú estás segura de eso que me estás diciendo, muchacha? Pues claro que estoy segura, matecita Como que lo vi con esos ojos Que se han de comer los gusanos cuando me muera, pues ¿Eh? Y también lo vio la niña Libertad Porque estaba viendo la tele conmigo Si quiere, pregúntele La Guadalupe es la presa Que se escapó de la cárcel de México ¿Cómo la ve? Ay, pobre muchacha Con todo lo que ha sufrido Y ahora esto también Eh, pues es lo que yo digo Mire, la verdad A mí la Guadalupe me carga que te bien, pues Pero... Ay, no Dicen que hizo algo muy feo, ¿eh? Ay, por favor No la juzgues Es que tú no sabes Lo que le ha pasado a Guadalupe Pues sí, pues Tienes razón, matecita No la juzgo Pero, pues es que Ay, aquí está muy raro todo este asunto Se dicen cosas re que te feas de ella Que dice que es una asesina Y que mató al hermano del señor Londano Figúrese nomás Ay, señor Cuánta prueba más Le vas a imponer, por favor Ya ve, matecita ¿Qué le dije? ¿Se acuerda cuando ella andaba duro Y dale diciéndole que Yo sospechaba que la Guadalupe Era la presa que se había escapado de la cárcel Y usted no me quería creer ¿Se acuerda? Ay, no La de cosas que están pasando en esta casa De veras Esto está peor que las telenovelas Que usted tanto me critica Fíjese Ay, Monalisa Es que yo no No puedo, no puedo No puedo todavía creerlo Ay, y lo peor Es que no podemos hacer absolutamente nada Solo rezar Solo rezar Por esa pobre muchacha Ay, Dios mío Solo rezar Lo que debe estar pasando en estos momentos Por muy malas experiencias Otra vez Otra vez Guadalupe destrozó mi vida Otra vez voy a tener que pasar por la vergüenza De que todo el mundo sepa quién es ella en realidad Y me van a volver a señalar en la calle Y mis amistades van a empezar a darme la espalda A darme excusas Para no volverme a ver ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Guadalupe me va a dejar de amargar la vida? ¿Hasta cuándo? Guadalupe Por favor, no llores más Por favor Como si no fuera suficiente desgracia estar ciega Ahora tu papá me va a dejar No, mamá No digas eso Se le va a pasar Él Él está bravo ahorita, sí Pero se le va a pasar y te va a perdonar Tú sí te vas a quedar conmigo, ¿verdad, Libertad? Tú no me vas a abandonar, ¿verdad, hija? Nunca, mamá Nunca, mamita Tú eres lo único que me queda en esta vida, mi amor Tú, hija Tú Guadalupe ha destruido mi vida, mi hogar, mi matrimonio Lo único que quería era ayudarle Y mira cómo terminé Ay, pero Debiste decirle la verdad a papi Guadalupe hizo algo horrible Ella mató al hermano de Daniel, mamá Yo no sabía eso, hija ¿Tú crees que Que yo hubiera dejado que Guadalupe se casara con Daniel Sabiendo que Que ella era la asesina de su hermano? No Yo no tenía idea de eso Tienes que creérmelo, hija Por favor Ya usted y su familia comenzaron a pagar las deudas Alfredo Rusián ¿Le dice algo ese nombre? Por supuesto que no Fue un hombre honesto Un hombre íntegro Buen padre Y buen esposo también Pero tuvo la mala fortuna de tropezarse en el camino como un sinvergüenza Como lo fue su padre Augusto Río Bueno Un bastardo Un canalla frío y calculador Que no se detuvo ante nada Hasta robarle a mi padre lo que le pertenecía La hacienda paraíso ¿Lo recuerda, Rosalía? Esta hacienda que fue el regalo de bodas que le hizo a su padre cuando usted se casó con Leonardo Moncada Pues sabe El sinvergüenza de su padre Se la robó a Alfredo Rusián Y sabe lo que pasó Que Alfredo quedó en la ruina Y se quitó la vida Y eso causó que también muriera su esposa La madre de un niño pequeño que fue testigo de esa tragedia De un niño que vio Suicidarse a su padre ¿Sabe algo, Rosalía? Ese niño era yo Yo vi morir a mi padre Yo sufrí en carne propia la tragedia de esa familia Y esa me la deben Porque eso cambió mi vida Creo que ahora usted comienza a comprender muchas cosas, ¿verdad, Rosalía? Ahora le tocó el turno a usted y a su familia Ojo por ojo Y diente por diente No puedo arrancar de mi cabeza el recuerdo De haber visto morir a mi padre Soy yo No puedo arrancar de mi cabeza No quiero